Para ti me quedo piscis, querido del alma y de la mior, ay no, 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 bueno, ¿a dónde está tu fe? ¿A dónde están tus creencias? ¿A dónde está tu dinamismo, tu ser positivo, hijo vial? Sácalo porque te me estabas ahogando en un vaso de agua, cuidado con esas cosas, con la fe, con eso no se juega, deja de estar de deprimido, deja de estar de obsesivo, que tú quieres nadar bajo corriente, así es que viene un aro de espiritualidad, Dios está praguando un camino o el universo te está dando ese destino que tengas casa, vestido y sustento y lo lograrás todo, después de haber vivido una tragedia griega, todo está en paz, con alegría, amor y felicidad. Piscis.